Todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo quiere que la miren dentro donde hay sentimiento Y todos miran su belleza Y todos miran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo quiere que la miren dentro donde hay sentimiento Más que money, money quiere Sentimiento Más que discoteca quiere Sentimiento Más que una aventura quiere Sentimiento Más que la via monga quiere Sentimiento Pero que más que money money quiere Pero que más que discoteca quiere Pero que más que una aventura quiere Pero que más que la vida longa quiere Y que la lleven de la mano en los peores tiempos Y que la entreguen toda la vida en el verso más intenso Y que la lleven al altar Y que el amor sea el fundamento Y cuando abras la boca ve que te inventa Que no solamente es algo, lo la dulce menta cuenta De todas las pasiones que sienta No mientas y por ella el corazón te revienta Es tan difícil encontrar quien te asegure, te jure Una más que para siempre dure La chica tiene pa' llevarte a la nube Pero ella quiere que un chule Todos miran su belleza Y todos admiran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo quiere que lo miren dentro donde hay sentimiento Y todos miran su belleza Y todos admiran su cuerpo Sí, pero ninguno sabe Que ella solo quiere que lo miren dentro donde hay sentimiento Más que money, money quiere Sentimiento Más que discoteca quiere Sentimiento Más que una aventura quiere Sentimiento Más que la vía monga quiere Sentimiento Más que la vía monga quiere Más que la vía monga quiere Todos miran su belleza Pero ninguno sabe Todos miran su belleza Pero ninguno sabe Pero ninguno sabe Pero ninguno sabe Aua